Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Por la jornada 5 de la Superliga de Dinamarca, el Silkeborg del danés con la ceneza peruana, Oliverson ganó como local por 2 a 0 contra el Norse Jalen El lateral de 22 años fue titular, votó el partido cumpliendo una buena actuación Estando más en campo propio que en el contrario, donde espejó el periodo de su área Cortó a los atacantes contrarios, aunque solo ganó en el 33% de los individuales Pudo mejorar su actuación por la hecha una ofensiva Ya que se usó con sus compañeros, habilitándolos en la área contraria Y coronó su buena performance dando una asistencia Corrían los 67 minutos, cuando ya lo ganaban con el tanto de Suerentexted Y es allí que una contra mortífera, Oliverson trepó como una flecha Y en primera sacó un pase de gol al corazón del área Para que Alexanderlin solo la coloque al costo del arco Muy buena jugada colectiva, donde el lateral danés Muestra toda su técnica, precisión y sobre todo velocidad Y así hay algún palurdo que cree que no aportará nada a la selección peruana En fin, lastimosamente, todo apunta a que no llegaría Para esta primera fecha doble de lineatores Esperemos que contra Chile y Argentina Sí pueda llegar con sus papeles peruanos en orden Con este resultado, el equipo rojiblanco es quinto con 7 unidades Y la próxima fecha deberán visitar al Copenhague el 26 de agosto Por la segunda jornada de la Liga Santander de España El girona de Alexander Callens le ganó como local por 3 a 0 al Getafe Con los tantos de Jangel Herrera y el doblete de Cristian Estuano Pero lo que en verdad nos importa es que el defensa nacional No fue considerado para este partido por segunda vez seguida Y esto es netamente de decisión técnica Por lo que se confirma la información que le dimos esta semana Que su equipo estaría evaluando una transferencia vía préstamo o compra Antes de que se cierre el mercado de pases en la Liga de España este fin de mes Lo malo es que esto podría ser contraproducente para el peruano Ya que llegará con cero ritmo futbolístico A la fecha doble de lineatores americanas con la selección peruana Esperemos que la actualidad mejore para Callens Porque pasó de ser el mejor peruano en el extranjero A ser apestado de su equipo Sin embargo, no todas fueron malas noticias en España Ya que el portero estadounidense venezolano peruano Diego Cochen Fue convocado al partido del Fútbol Club Barcelona Si, el reconocido equipo culé Incluye en el banco suplentes al portero de 17 años Y si bien no vio acción en todo el partido Es bueno saber que un compatriota está en un club tan grande como el catalán Lastimosamente hasta aquí acaban las buenas nuevas Ya que el portero de metro 88 Habría decidido jugar por la selección de su país natal Estados Unidos Dejando de lado el posible llamado de la selección peruana sub-20 De hecho, el mismo Cochen Mencionó que le molestó demasiado el hate que recibió en redes sociales Por parte de algunos idiotas fanáticos de la bicolor Por rechazar a la selección peruana Así que, al igual que en el caso de Alexander Robertson o Mateo Pérez Al final, habría decidido defender a otro país A pesar que oficialmente Aún puede jugar por la blanquirroja Hasta que no juega oficialmente Con otra selección mayor ¿Será que Reynoso o el Chemuel Solar Lo convenzan de cambiar de opinión? Por lo pronto Toca rezar Por la segunda jornada de la segunda división de Arabia Saudita El Al-Qaicía de André Carrillo Ganó por la mínima inferencia En su visita al Al-Jandal El atacante nacional fue titular Jugó todo el partido Cumpliendo una buena actuación Estando en la primera línea de volantes Cortaron los atacantes contrarios Ganando en algunos duelos individuales Aunque le dio tiempo para trepar al ataque Donde se asoció con su conveniencia en la ofensiva Habilitándolos en la área contraria Remataron al arco rival Pero lo mejor de él Fue que marcó el gol de la victoria Corrían apenas los 27 minutos Cuando en un ataque por izquierda Mandaron un pelotazo a la área Donde su compañero ganó por arriba Cabeció Para que el remato le intercepte la culebra Y ponga el link o tanto del compromiso De esta manera El peruano Sigue riniendo para su nuevo equipo Ya que en el debut Fue con una asistencia Y ahora Fue con este gol ¿Queda alguna duda Que será convocado A la selección peruana Por más que les arda a algunos Que Reynoso Ya mejor es de segunda división Lastimosamente Es lo mejor que tenemos A día de hoy Obvio que hay que renovar Con jugadores jóvenes Como Lloro Imaldo O Piro Quisp Pero a día de hoy Carrillo Es uno De los fijos en la lista De Juan Reynoso Con este resultado El equipo Granate Es primero Con seis unidades Y la próxima fecha Recibirán Al Alba Team El 27 de agosto Por la continuación De la fecha A 10 del torneo Clausura De la Liga 1 Vetson 2023 El Sport de Instal Recibe Al Deportivo Municipal En el Estadio Alberto Gallardo A partir De las 3 y 30 De la tarde El equipo Rimense Que viene con los ánimos Al tope Luego de su buena victoria En Piura Contra el Atlético Grau Quiere a fiancerse En la punta del campeonato Sin embargo Siguen quejándose Contra la organización Del torneo Porque los están programando Muy seguido Igual tendrán que presentarse En la tarde En su estadio Para esto Apenas se entrenaron Por lo que el once titular Sería casi el mismo Y también Con las mismas ausencias Con la de Brenner Malos En el ataque Luego de esto Estarían Todos los futbolistas Disponibles A las órdenes Del técnico Thiago Nunes Incluso Con las vueltas De los delanteros Diego Toya Y Adrián Guarriz La cosa Es que los celestes Tienen gran chance De escaparse Agumás En la punta del campeonato Con una buena victoria Ya que a día de hoy Son el equipo Más goleador En la liga 1 Encima de todo Se enfrenta a un equipo edil Que viene con los problemas económicos Que ya le conocemos Aunque también les informamos Que tendrían A un inversor Que estaría paliando De alguna manera El pago Al plantel de la banda El basurero Y si bien ya perdieron A varios De sus buenos futbolistas De la apertura No jugaron entre semana Por lo que vienen Más cansados Y están enfocados En salir De la zona del descenso Incluso En palabras de Aldo Olchese Estarán pensando En ir al TAS En caso de la federación No le reprogrames El partido que no jugaron Por la suspensión De su licencia Contra el Atlético Grau Veremos que ocurre Por lo pronto El once inicial Que mandaría el técnico Teao Núñez Sería Con Renato Solis En el arco Gilmar Lohre Ignacio da Silva Gianfranco Chávez Nicolás Pasquín En la defensa Martín Távara Justin Alarcón Yoshima Ritun Joe Grimaldo Alejandro Hover E Irving Ailey En el ataque Ya pintada toda la cancha Esperemos Que sea un partido Con muchas emociones Con muchos goles Y que por favor No hayan Horrores arbitrales Pasamos ahora Al estadio Inca Garcilaso La Vega Donde el cienciano El Cusco Recibe Alianza Lima A partir de las 6 de la tarde El equipo blanqueazul Viene a verle ganado Al Sport Huancayo Por la mínima diferencia Por lo que si bien Están satisfechos Con la victoria En Matute El juego que quieren ver Con el nuevo técnico Mauricio Larrera No se ve De su hora guardarán Un par de partidos más O incluso Quien sabe Le perdonen No jugar Entre comillas Bien o bonito Si consiguen El tricampeonato nacional A fin de año Ya que encima Que el uruguayo No armó este equipo Vienen con una gran cantidad Lesionados Ya que las ausencias De Andrés Andrade Paolo Savas Carlos Zambrano Brian Reina Entre otros Se sumó a última hora La del defensa argentino Santiago García Lo que los deja Con apenas Un central neto Y con experiencia Para este partido Por lo que tendrán Que mover El equipo titular Y si bien Cristian Cueva Al final se recuperó Y viajó Con la delegación A Cusco Se sabe Que vienen Con lo justo Por lo que tendrán Que usar Hasta 5 canteranos De la reserva Como son Enzo Borleti Joe Velasquez Nicolás Amasifuén Mauricio Barrasco Y Juan Pablo Boicochea La cosa Es que los íntimos Tienen La gran obligación De sumar puntos En la ciudad imperial No solo para Siguar Esperando el clausura Sino también Para mantenerse En el 1 o 2 Del acumulado Porque de caer Por debajo De eso Si o si Tendrán que jugar Unas semifinales Antes de tentar jugar Las finales nacionales Felizmente para ellos Se enfrentan A un cienciano Muy irregular Ganan de local Pero de visita Son irreconocibles Aunque querrán Dejarlo todo En la cancha Y sacar los 3 puntos Para volver a meterse A la pelea Por ingresar A un torneo internacional El próximo año Dicho todo esto El posible once Que mande Mauricio Herrera Sería con Ángelo Campos En el arco Gino Peruzzi Pablo Migue José Luis Bayón Ricardo Laos En la defensa Osvaldo Valenzuela Y Jesús Castillo En el medio campo Aldir Rodríguez Por derecha Gabriel Costa Por izquierda Jairo Concha Por el medio Y Hernán Marcos Como punta y lance Revisado todo esto Se entiende Por qué los victorianos No son favoritos En las apuestas Veremos entonces Con qué partido Nos encontramos En la noche cusqueña Luego del empate Con sabor a derrota Del sábado en la noche En el estadio monumental Frente al deportivo Arcilaso Las aguas Están movidas En la U Así lo hizo sentir Uno de los capitales En el equipo crema José Carval No, pero es normal No podemos ser Como bien dices Una semana Los mejores Y hoy día Somos un desastre Esto continúa Está todo muy pegado Los rivales también Se juegan muchas cosas Nosotros también Estamos jugando el torneo Entonces El margen de error Obviamente se nos ha chicado Pero seguimos Seguimos Como te digo Nosotros estamos fuertes Y vamos a Hacer una gran semana Para poder sacar Un resultado Que nos permita Seguir soñando Con la usura Empeorar Como te repito Son cosas De fútbol El próximo partido Se abre el arco Podemos ganar 3-0 4-0 Y vamos a hacer Los mejores Esto es así El apoyo Para todos El respaldo Para todo El equipo Es al 100 Así que en ese lado Confiamos en todos Los jugadores Que vamos a seguir peleando Hasta el final Que Por nuestra parte Vamos a luchar Estamos firmes Estamos fuertes Como grupo Como equipo Así que Eso es lo que le podemos decir Ahora Al margen de las promesas De siempre De pelear por el título Nacional La cosa Se ve complicada Con el Sporting Salganando Gustavo y goleando Tanto dentro Como fuera de casa Donde han nomado A la altura Ya que en este año No han perdido Esa condición Es por esto Que los fanáticos Merengues Explotaron A la salida Del Estadio Monumental Pidiendo No solo las cabezas De unos jugadores Sino también De los que toman decisiones En la institución estudiantil No podemos regalar puntos Contra un equipo Disculpen Un equipo chico Como es Deportivo Garcilaso Y Herrera Herrera debe irse De la U Herrera no aporta nada El Tunche juega A huev** Nadie ha jugado Hoy día Como se debe jugar Cuando se juega De la U Creo que Herrera hermano Herrera es un cojo Desgraciadamente No tenemos delanteros Ojalá que Podemos revertir Este revés Este año Pero Herrera hermano Malo Malo Malísimo Malísimo Valera Valera que se va a su casa Y estoy dolida Por flores De verdad Estoy muy molesta con Valera Que se va a su casa Que me escuche el árbitro Y que se va a su casa Valera Los responsables Son los jugadores El técnico Que a veces Insisten En determinadas acciones Como poner Herrera Un jugador Que ya demostró Que no está Para la U La U Adolece de un 9 Porque Ale Valera No cumple esa función Y menos El problema es La U No tiene 9 Para empezar Herrera Ancajimba Todos los jugadores Hasta pereguedes Tienen que ponerle hueco Si no Se vayan todos Y en especial Ferrari Ese es el culpable Barreto Ferrari 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 Herrera Lárgate Pecho frío de mierda Voten en Herrera Voten en Herrera Voten en la camiseta Que suene esta camiseta Cuncha Por lo pronto Se pudo conocer Que jugadores como Herrera Rivera O Urruti No seguirían en el plantel Para el próximo año Encima de eso Sus estrellas Piero Quispe Y Andy Polo Podrían emigrar Al exterior Cuando acabe La actual temporada Además Ya se empieza a vocear Más fuerte Que futbolistas Como Carlos Cáceras Y Horacio Orzán Llegarían para el próximo año A Ate Para el centenario La cosa Es que en tienda crema Se vienen cambios profundos Ya que de fracasar En la consecución De la estrella 27 Se valora El trabajo Tanto el técnico uruguayo Jorge Fossati Y del gerente deportivo Manuel Barreto Al frente Del primer equipo E incluso Ya les contamos Del pedido de inconstitucionalidad A la ley 31279 Que puso Como administrador A Jan Ferrari Por ahora Todo que esperar No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!